Bienvenidos muchachos ¡Cumbia! ¡Vamos a ver cuántas mujeres! ¡Y todos los hombres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! A todos los amigos de la vida en el estudio yo les voy a invitar a disfrutar también de la fiesta y la pelea de ¡Charupert! ¡Charupert! ¡Ya! ¡Los vengan a Castro! ¡Los vengan a Castro! ¡Los vengan a Cristo de la Cumbia! ¡Para confusión! ¡Gracias! ¡Bajo la lluvia de los hombres! ¡Se siente sudadito! ¡Yo! ¡Los vengan a Castro! ¡Joder no, incluso vengan a Castro! ¡Jalúia! ¡Para confusión! En latino de gobierno ent understand ¡Ay que tenía Polo Saloso! ¡Bienfensor! ¡Manfensor! ¡Ay, jacero! ¡Y bueno! ¡Torte Rosario, Anno! ¡Cendente! ¡Y bueno! ¡Esto nos toma... ¡Esto nos va a estar a casa! ¡Esto me va a ir con gana! ¡Esto nos va a estar a casa! ¡Esto nos va a estar a casa! ¡Esto se va a estar a la casa! ¡Esto nos va a estar a la casa! ¡Gracias! 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 La señora que vea, que se va a ir a esa menor Vamos a bailar la vida, que se va a ir a la venta Los que se queden por ahora, nos van a ir a la cañera ¡Como mamá, amigo! ¡Como mamá, amigo! ¡Ey, la cariño! ¡Ey, la cariño! ¡Sonríe, la cariño! ¡Ey, la cariño! ¡Ey, la cariño! ¡Ey, la cariño! ¡Y continúa la correa, amigo Chimado! ¡Distrucando! ¡Dipa! ¡Nos van a ir a la cañera! ¡Ey, la cariño! ¡Ey, la cariño! ¡Ey! ¡Ey, la cariño! El viejo es el maravilloso, y el abuelo con la tisca, porque no me toques más y no, pero son la tisca, y no me toques más y no, entonces mi voz y no vio, y ella me lo presentó, entonces mi voz y no vio, y ella me lo presentó, entonces yo le dije, arr�a t jetzt ella y ella. Ke Na Tenerera, Ke La Guadalala, Ke Na Guadalala Ke Na Guadalala , Ke Na Guadalala. Ke Na Tenerera, Ke Na Guadalala , Ke Na Guadalala . para mi tiro que rico no para cruzitos los atrasos, los que les gustó los atrasos, los que les gustó señores y señores yo quiero yo quiero antes que todo y yo quiero que le den un fuerte aplauso para el señor alcalde Armando Velázquez por permitir y apoyar esta orquesta de ustedes es de todos ustedes, yo quiero ese aplauso con este aplauso muchas gracias y